Residentes consultados en varios sectores afirman que se pasan los días cargando cubos de agua, además que se ven en la necesidad de tener bombas periféricas. Julissa Tavares hizo un recorrido en los cuentos. Habitantes del sector La Fuente y Gualey se quejan por falta de agua. Hay la problemática que ustedes están viviendo ahora mismo en este sector, porque veo que tienen que estar con bombas jalando el agua. Cuéntenos sobre eso. El progreso de la costa de la Zanja, el... ¿cómo se llama el...? La madre del agua ahí. Te imagínate. Hay que picar, es bomba, que la coge el agua, se viene y se va de una vez. Mira, un viejo de 75 años agregando cubos de ética, pues no viene a solucionar ese problema aquí. Bueno, lo que está sucediendo es que de este lado no tenemos agua. Entonces, al yo tener el lado de mi casa, que sí me pusieron el agua, pues yo le paso agua a los vecinos de este lado. Ve, hicimos una conexión por el aire y así le llega agua de este lado. ¿Ustedes pagan agua? Sí. ¿Cuánto se les pagan aproximadamente? Aproximadamente yo pago 400 y pico. De arriba no llegue el agua. La gente tiene que estar buscando agua. Para allá, las personas para allá. ¿Y qué tienen que hacer? Buscar con caloncito y de aquí cargar para allá. Y cubo. Muchos ponen bomba de lejos y se la reparten la manguera. Llega poco y en algunas, en tuberías llega, en la nueva, pero en la vieja no llega el agua. ¿Y cómo se están haciendo ustedes ahora mismo? Bueno, tenemos que pagar el agua. O si no, si un vecino se apaga de nosotros y nos pasa una manguera, cuando ellos ponen bomba, nosotros cogemos el agua. ¿Su día a día siempre ha sido así? Sí. ¿Hace qué tiempo presentan ustedes esa situación? Hace ya un tiempo largo ya que el agua no llega bien aquí. ¿Estamos hablando de meses, años? Sí, muchos años, años, ya que el agua no está llegando bien aquí. Esa es un poco de café de agua. ¿Usted cómo se está haciendo ahora mismo? Yo, bueno, llegando del trabajo. Si hay un ching de agua, me lo ha hecho. Si no hay o no, me cojo un ching de agua y me lo unto de cualquier cosa. ¿Ya? Moradores de estos sectores están al grito debido a que esta problemática lleva años y no se ha resuelto, por lo cual ellos solicitan a las autoridades correspondientes tomar carta en el asunto. Para AN7, Yulisa Tavares.